El estado del alma de Maquiavelo es ciertamente menos importante para nosotros que la naturaleza de su legado y la finalidad con la que se han utilizado sus ideas. En el siglo XX se le ha considerado, por un lado, como el precursor de formas de gobierno totalitarias o autocráticas, y por otro lado, como un buen republicano y un excelente sociólogo que ayudan a comprender el funcionamiento del mundo. Washington, Napoleón, Churchill, Lenin, criaturas intelectuales del mismo padre. ¡Qué maquiavélico! La historia no puede decirnos dónde acabó el alma de Nicolás. Pero sí sabemos que creyó que había que guardar las apariencias y que sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de la Santa Croce, al lado de los de otros florentinos inmortales. También sabemos que su influencia está lejos de llegar a su fin. En la actualidad, Maquiavelo y El Príncipe parecen estar de moda. Por ejemplo, un columnista de la revista US News and World Report lo utilizó para criticar al presidente, y ese mismo presidente lo citó en el Washington Post para apoyar su política. Debe considerarse que no hay nada más difícil de conseguir ni nada que suponga un éxito más dudoso o más peligroso de controlar que iniciar un nuevo orden de cosas. El Príncipe Nuevo tiene enemigos en todos aquellos que se aprovechaban del orden antiguo. Y sólo los defensores poco entusiastas... Así pues, Maquiavelo trabaja como consejero en la Casa Blanca a tiempo parcial. Eso es mucho más que una simple metáfora. Si Maquiavelo inventó la política tal como la conocemos, la política tal como la conocemos nos ha brindado a algunos Maquiavelos modernos. Consejeros, estrategas, analistas políticos. Quizás no están por encima de unos cuantos trucos sucios, pero sólo en aras de una victoria limpia y clara. Si Maquiavelo parece abogar por dos sistemas políticos diferentes, también pueden hacerlo ellos. Hoy en día, Nicolás goza de buena salud. Mientras su antiguo estado pone su nombre a un exquisito vino Chianti, se ha unido a Atila, rey de los unos, y a las filas de los ejecutivos de las grandes multinacionales, y tiene intereses en unos cuantos valores del mercado. Todos siguen más o menos sus preceptos. Uno de ellos no ha entendido su mensaje en absoluto y aplica a una ley de oro que podría haber salido del Príncipe si Maquiavelo hubiese pensado en ella. Tal vez todo esto sea el purgatorio de Maquiavelo. El juicio sobre su legado todavía no ha terminado, e incluso sus más fervientes defensores admitirán que tuvo algunos, digamos, deslices. A veces, también se equivocó al interpretar la historia. En mi opinión, escrutó la historia para buscar los ejemplos que más le convenían y que le permitieran ilustrar sus teorías en lugar de intentar descubrir primero qué ocurrió realmente. Era un, digámoslo así, no era un productor de historia, era un consumidor. Creo que su descripción de la naturaleza humana es tan clara que cualquiera estaría de acuerdo con el hecho de que la naturaleza humana es imperfecta. Pero para Maquiavelo es más que imperfecta, nunca está guiada por un móvil correcto y creo que esto es, de hecho, lo menos realista. Como muchos realistas, pensó que la realidad era evidente por sí misma y de hecho, la realidad es lo más difícil de apreciar. Maquiavelo vivió en un momento en que nuevas ideas y nuevas tecnologías estaban cambiando para siempre las realidades del poder y las concepciones de los gobiernos, igual que todos nosotros. Y su consejo de analizar con cuidado los requisitos para conseguir el éxito sin perder el coraje necesario para actuar, hoy nos parece dolorosamente oportuno. Su legado también nos ha ayudado a entender cuándo se tiene que poner esa analogía al servicio de una idea, como hizo en los discursos, donde manifestó su concepto del gobierno republicano. Creo que el príncipe debe cumplir esa función de contrarrestar los discursos, porque para él eran las dos caras de una misma moneda y eso es una prueba de su perspicacia. Algunos libros son lo bastante complicado como para que puedan transmitir un mensaje distinto para cada persona en épocas diferentes, porque de alguna forma abordan un aspecto fundamental de la experiencia humana. La República de Platón es un ejemplo de esto. También el contrato social de Rousseau, o las obras de Locke. El príncipe de Maquiavelo es un libro así. Se sumerge de una manera muy profunda en un aspecto de la vida humana. El núcleo central es el papel de los dirigentes, porque son necesarios en cualquier comunidad humana compleja. Gary Hart es autor de un libro que considera que podía haber escrito el propio Maquiavelo si hubiera sido un idealista. Hart observa importantes similitudes entre la época de Maquiavelo y la nuestra. Creo que estamos viviendo en la cúspide de un periodo histórico, el final de un periodo histórico. Esto ocurre una vez cada 100 años, a veces cada 500 años. Y estamos ante este simbólico nuevo siglo, nuevo milenio, realmente en una nueva era de la economía, con la información frente a la industria o las máquinas, y con un nuevo orden mundial para sustituir el viejo orden de la Guerra Fría. Y lo más importante es que este país encuentre un nuevo príncipe, encuentre a un patriota que pueda ayudarnos a definir en qué va a consistir la nueva era. Algunos lectores del Príncipe huelen el azufre en sus páginas. Otros le encuentran más parecido con el amoníaco, repugnante, pero profundamente esclarecedor. En verdad, mucho de lo que escribió Maquiavelo describía simplemente lo que estaba ocurriendo en su época. Otro motivo por el que creo que hay que disentir de Maquiavelo es por su conclusión fundamental sobre la posibilidad de separar las cuestiones políticas de las consideraciones éticas. No creo que esto sea correcto. Al menos está muy lejos de lo que debería ser. Sin embargo, en la actualidad son pocos los que, contando con cierto grado de experiencia, negarían que la mayor parte de lo que escribió parece de sentido común en política. Hay otro motivo por el que decimos que Maquiavelo nos brinda el sentido común en política, y deberíamos ser más reticentes a contemplarlo de este modo. En el fondo solo afirmamos que lo que él dice es de sentido común, porque ya lo estamos imitando. Así fue, señor presidente. Tras haber descrito el funcionamiento de los entresijos del poder en este peligroso mundo, permítame terminar añadiendo unas palabras de precaución. Elija a los consejeros más brillantes, pídele que se dirijan a usted cándidamente, y entonces obre cautelosamente con su consejo. Cuando llegue el momento de tomar una decisión, siga sus ideas, y nunca olvide que es un personaje público, que la capacidad de mando depende de la imagen en nueve décimas partes. Nunca deje de representar su papel en público, y por Dios bendito, no lleve nunca el equipaje. Bienvenido a la cima del Estado y buena suerte. Su humilde y respetuoso servidor, Nicolás Maquiavelo. Posdata. No busque la recompensa en el cielo.